La única en mi vida 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 Sigue siendo tú Perfecta sin medida Mi luz, mi ser, mi vida A quien siempre amaría Sigue siendo tú, solo tú Aún sigues siendo tú La que me enseñó a amar Aún sigues siendo tú Con quien quiero despertar hasta el final Aún sigues siendo tú Todo lo que yo soñé Y que nunca imaginé amar así Ante Dios te juro Sigue siendo tú Aún sigues siendo cada nuevo amanecer Aún sigues siendo cada parte de mi ser Aún sigues siendo tú A quien amaré Aún sigues siendo cada vez Una y mil veces volveré a apostar por ti Sigue siendo cada vez Aún sigues siendo tú 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 Sigue siendo tú Minus